Al sur de Puerto Vallarta encontramos uno de los paisajes más hermosos que la Bahía de Banderas tiene para ofrecer al mundo, Cabo Corrientes. Majestuosas montañas descienden y se sumergen en el litoral del Pacífico Mexicano, con playas bañadas de arena dorada y aguas color esmeralda. Aquí los amantes de la naturaleza se dan cita para una experiencia inigualable. El acceso a los pueblos de Ánimas y Quimixto solo es posible en taxi acuático, también conocido como Panga, ya que las comunidades están resguardadas por las montañas que se enfilan a las costas de Jalisco. La excursión es toda una aventura, con un paseo en bote y una caminata por las playas más famosas del sur de la Bahía de Banderas. Iniciamos nuestro sendero en playas Las Ánimas, dirigiéndonos hacia la cascada de Río La Puerta en Quimixto, siempre rodeados de una vegetación exuberante, entre flores, higueras, palmeras y árboles frutales, el hogar de aves preciosas, fáciles de avistar con sus cantos que atraen a cualquiera. Este video fue posible gracias a Babel, la mejor aplicación para aprender idiomas. Descubre en el video la sorpresa que tenemos para ti. Nos dirigimos a Boca de Tomatlán, una pintoresca vía de pescadores a unos 20 minutos al sur de la ciudad de Puerto Vallarta. El camino es muy panorámico, con impresionantes vistas hacia la Bahía de Banderas. En Boca de Tomatlán verás a los botes de pescadores que regresan después de salir a la madrugada a pescar. También es el punto de partida de las pangas o taxis acuáticos a otras playas paradisíacas como Las Ánimas, Playa Caballo, Quimixto y Yelapa. Ya saben, lo mejor es ir acompañados de un guía, y nosotros escogimos al más especializado en estas rutas, Curiel de Curiel Experience. Hemos llegado a Boca de Tomatlán, ¿qué podemos hacer aquí guía? Este es el último pueblito que pertenece al municipio de Puerto Vallarta. De este lado del río tenemos Puerto Vallarta, del otro lado del río tenemos el municipio de Cabo Corrientes. A partir de este punto, todo el acceso que podemos hacer hacia el sur de la bahía va a ser por medio de una embarcación, un taxi acuático, o una panga como le llaman los locales. Aquí podemos snorkelear, podemos visitar las playas que están al sur de la bahía de Banderas, como Las Ánimas, Quimixto, Yelapa, Chimo. En este pueblito aquí podemos encontrar algunos restaurantes en la orilla de la playa. Entonces vamos a explorar las playas de la bahía de Banderas. Así es, ¡vamos! Y la forma en que exploraremos es única, a través de las montañas al pie del mar. Ya que desde la Boca de Tomatlán existe una ruta de senderismo que te permite acceder por vía terrestre a Colomitos y las comunidades de Las Ánimas hasta Quimixto. Así que si eres más de montaña que playa como yo, esta ruta tiene el balance perfecto. Me gusta más mostrar las montañas y las cascadas, pero ¿cómo venir a Puerto Vallarta y no venir a las mejores playas? Vamos a tomar una lancha que nos va a llevar hasta el sur. Y gracias al Guía Curiel, el recorrido se convirtió en un sendero interpretativo, pues posee conocimiento sobre las plantas y frutos locales. Aquí tenemos una fruta que aquí la conocemos como Panama Berry, es una fruta muy beneficiosa para la salud, contiene altos contenidos de vitamina C, tiene un sabor dulce, un poco ahumado, como un sabor a higo, muy, muy, muy rico. El árbol lo utilizan para hacer tónicos, se utiliza la flor para aliviar la inflamación, dolores de cabeza, dolores estomacales, muy, muy beneficiosa. Vamos a probarlo, pero sabe muy dulce, muy, muy dulce. Como a maple. Con mielesita, como si fuera una uva. Con miles de semillitas. Esas son las semillas. ¡Ah, wow! No las había visto, ya me las comí. Así como las aves, nos vimos atraídos por un intenso aroma, que venía de los restaurantes de Boca de Tomatlán. Un delicioso pescado zarandeado estaba en plena preparación. Estamos preparando el alabraza para hacer un pescado huachinango al estilo zarandeado. Se le nombra zarandeado porque este artefacto que tenemos aquí se llama zaranda. Perfecto. Entonces va prensado en la zaranda y al dar las vueltas hacemos un zarandeado. Uno de los mejores zarandeados que he probado en mi vida. Es un pueblo pesquero. Aquí hay más o menos como cuatro pescadores activos diario. Y aquí pues sí es el pescado de la ola, la cacerola, brother. Aquí mismo lo sacan, venden aquí en estos restaurantes el producto y nosotros nos encargamos de hacer feliz a la gente con el zarandeado. Todo tu pescado que sirves en tu restaurante es fresco, es de aquí de la bahía. Es fresco, es de local, exactamente. Perfecto. Aquí en esta bahía tenemos el pescado huachinango, hay pescado dorado, tenemos el pulpo, también de aquí mismo lo sacan. Tenemos langostino, que es el camarón de río, y la langosta, también esto es local, 100% fresco. Aquí en Boca Tomatán, en el restaurante el huachinango, con su servidor César o mi compañero Sergio. El pescado zarandeado, un verdadero agasajo gastronómico. La riqueza del Océano Pacífico permite que estados como Jalisco, Colima y Nayarit, compitan por cocinar el mejor pescado zarandeado del mundo. Aquí podemos ver a mi lancha, se llama Ana. Caminamos por el malecón de Boca de Tomatlán hasta el muelle, para abordar nuestra panga o taxi acuático, que nos llevaría hasta la playa de las Ánimas, lugar donde iniciaremos el sendero a las cascadas de Quimixto. Abordando a la lancha Dominique. Buenas. ¿Cómo estás Quiro? Bien, bien. A partir de este momento estamos dejando el pueblo de Tomatlán hacia la playa de las Ánimas. La manera más sencilla de hacerlo es taxi acuático o panga como le llaman los locales. Puedes aquí rentarlas por hora, por día. Los pueblos del sur de la Bahía de Banderas, anteriormente eran pescadores. Ahora con el auge del turismo en Puerto Vallarta y dentro de la Bahía de Banderas, estos pueblitos han evolucionado y son prestadores de servicios. Te llevan a hacer snorkel a cualquier parte que tú quieras, te llevan a visitar las playas. Yo trabajando aquí tengo entre 15 y 20 años más o menos. Muchos tienen taxi o hay pangas privadas también. Te diviertes aquí paseando el turismo y conociendo gente. Hay muchas cosas que se puede hacer, está la caminata, el snorkel, hay caballos. Muchos vienen a comer, a bañarse, está la playa y el mar. Todo está bonito, tenemos la cascada y la playa, la naturaleza. Atún, dorado, de todo hemos pescado. Huachinango. Aquí lo ves brincando, pero tiene su tiempo. Sabemos pescar, pues aquí nos criamos. Ahorita está bien, está perfecto. Cuando pega el aire, se pone más feo el mar. Empieza la ola y la marejada, pues no se puede correr porque brinca mucho la lancha y te empiezas a mojar por el aire. La lluvia, pues es naturaleza, eso no sabemos. Oye, de repente se viene y es de la naturaleza. Le preguntamos a Roberto, el lanchero, sobre el agua y su espectáculo de colores. Ah, por el río que baja de aquí de Boca de Tomatlán. Agua dulce que se mezcla, pero ahí en Ánimas no hay río y ahí el agua es más transparente. La desembocadura del río nos permite observar un fenómeno. Cuando el agua dulce llega al mar, el agua salada es más densa y queda debajo de la dulce. Pero poco a poco la sal pasa al lado dulce y finalmente la concentración de sal se equilibra. Asimismo, el río sedimenta los materiales arrastrados desde el continente. Una vez que llegamos a las Ánimas, nosotros nos vamos a dedicar a hacer senderismo o hiking hacia la cascada de Quimixto. En el transcurso de esta caminata vamos a poder apreciar algunas playas que se encuentran escondidas. Vamos a visitar algún puente de roca, muy padre, cerca de la playa. Vamos a poder apreciar las playas, playa caballo, las ánimas, hasta que lleguemos a Quimixto caminando. Una vez en la cascada podemos disfrutar de la poza natural. Ahí podemos nadar, hacer clavados, aventarnos chapuzones. Si tenemos suerte podemos ver las guacamayas volando por todas partes. En esta zona del sur de la bahía podemos apreciar guacamayas. Como las podemos ver de aquel lado, tenemos dos, cuatro, seis guacamayas volando. Aquí animales maridos son los delfines y las ballenas. Pero las ballenas tienen su temporada, es en diciembre, cuando está el agua fría. De diciembre, enero a febrero, a marzo. Ya en abril ya se empieza a retirar por el agua caliente. Hay mantarrayas también, delfines. De repente ya entra la horca, pero ya es muy raro cuando entra la ballena a la horca. Las partes sur de la bahía de Banderas es una de las áreas más bonitas. Aguas en diferentes tonos de azul, turquesa, esmeralda. Esta playa se llama Colomitos. Una de las playas más famosas y más concurridas. Tenemos esta playa de aquí, la playa Madagascar. Aquí muchas familias vienen, olas muy tranquilas. Miren el color del agua en estas partes. Es impresionante, no tenemos ningún río que la contamine. Estas playas se mantienen limpias y cristalinas. Estamos llegando a las playas de las Ánimas, en La Panga, porque nos da la oportunidad de llegar más allá. de estas playas, a las que poca gente va. Muchos solo se quedan en la zona de hotelera. Roberto. Me estoy conocido como Kido. Muy bueno, muy amable. Me está cuidando. Vamos. Hola. Listo. Este es de las playas más visitadas del sur de la bahía. Me recuerda un poco a las playas de Colombia. Entonces esto me da una lección de no tengo que ir a otro país para ver una playa bonita, porque aquí en México tenemos playas muy lindas. Vamos a hacer el senderismo hacia la cascada de Quimixto. Son aproximadamente 6 kilómetros hasta llegar a la cascada. No hay casi nadie en esta playa, el agua de color turquesa y la arena de color dorada. Me dan ganas de meterme a bañar, pero vamos a beber una cascada. Tenemos que cumplir primero con el objetivo. Pero bueno, vamos a tocar el agua. Me parece que es el Pacífico, está súper calientita el agua. Qué rico. Vengan a México. Abajo de esta arena hay muchas piedras. Tuvimos en enero una marejada muy alta cuando hubo las inundaciones en California, porque estuve viviendo demasiado. Aquí tuvimos una marea muy alta. Lo que hizo que el oleaje sacara toda esa arena del mar y la extendiera sobre la costa de las ánimas. Y quedó todo tapizado de arena. Entonces mucho mejor. Mucho mejor. Pero también cuando hay tormentas tropicales, huracanes, la mayoría pasa por enfrente. Entonces el oleaje es lo que afecta mucho a esta zona de estas playas. Muchas veces las playas de un día para otro desaparecen también. Llevamos comenzando el sendero. Seis kilómetros con esta humedad. Pero vean las vistas con las que comenzamos el sendero. Hermosa, la Bahía de Banderas. En esta zona, la zona sur de la bahía, tenemos partes que son muy profundas. Contamos con playas muy pequeñas, pero muy muy bonitas. Vamos empezando el senderismo a la orilla de la playa. Y realmente ya con el inicio creo que va a ser uno de mis tours favoritos. Porque estamos caminando literal a la orilla de la playa. Estamos viendo el mar. Estamos rodeados de naturaleza, árboles, palmenas con cocos. No, no quiero terminar el tour. El nombre de la Bahía de Banderas se le da cuando llegan los españoles y descubren esta parte del Pacífico. En la parte norte había una tribu. Eran muy distinguidos porque utilizaban un tipo de lanzas con unas plumas colocadas en las puntas. Las plumas en las lanzas parecían banderillas. Y por eso es que le dieron ese nombre. Bahía de Banderas. Una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, chicos, es al momento que nos detengamos para tomar alguna foto o apreciar la naturaleza, es no quedarnos cerca de un hormiguero. Esas hormigas pueden causar picaduras. La playa, también otras palmeras, los árboles tropicales. Aquí tenemos un zapotillo blanco. Da un fruto comestible 100%, muy dulce, muy rico. Tiene sabores entre camote, papaya, muy dulce. La corteza del árbol se utiliza para tratar enfermedades de la piel. Tiene propiedades astringentes. Y aquí podemos ver, en la parte alta, un nido de termitas. Es mejor conocido como periqueras. Aquí los periquitos anidan. Entre enero, febrero, marzo, más o menos, es cuando están anidando. Ahí podemos ver si ya están anidando o no están anidando. Simplemente observando el pico del perico. Como si lo tuvieran enlodado, todo lleno de tierra. Es porque es cuando están escarbando para hacer el nido. Hay un árbol que es protagonista en las selvas tropicales de México. Estamos hablando de la búrcera cimaruba, o también conocido como papelillo. Se establece en los claros del bosque tropical caducifolio. Su resina, hervida en agua y endurecida, se usa a manera de copal como incienso. Aquí tenemos uno de mis árboles favoritos. Este es un papelillo de la familia de las selas. Una de las cosas que me llevan mucho la atención acerca de este árbol, es la manera en la que desprende la corteza como en forma de papel. En algunas zonas de México le conocen como árbol de fuego. En la zona este de México le conocen como mulatos. La razón por la cual le llaman árbol de fuego es cuando ves el árbol en contra de la luz del sol, el árbol pareciera que estuviera en flamas. Hermosos árboles, muy coloridos. Y en Puerto Vallarta le damos un nombre muy diferente. El árbol del gringo quemado. Gringo tree. Huele esto. Es un pluméria, una flor de pluméria. Viven de este árbol de hojas largas, verdes. Su temporal de floreo es mayo, junio. Cuando podemos ver estos árboles forrados de este tipo de flores. A lo largo de la costa puedes gozar de vistas excepcionales de la bahía. Estamos en uno de los puntos más altos que tenemos. Podemos tener vista al mar. Y durante el temporal de ballenas es increíble como desde aquí puedes ver las ballenas. Saltando, brincando, aleteando. Recuerden que el temporal de ballenas es desde diciembre hasta finales de marzo. Es un espectáculo hermosísimo. Las ballenas jorobadas migran desde Canadá para pasar el invierno en las cálidas aguas del Pacífico Mexicano. Las islas Marietas de Ástin Periú. aparece otra vez en el וא� HERMAL porque segmento del moderno. ает Sederásiced joining Gloria Karachi Vamos a ver el camino hacia el norte de la bahía. tenemos allá enfrente las Islas Marietas el extremo norte de la Bahía de Banderas que es punta de mitad corral del risco de Emiliano Zapata miren esta vista de casi 180 grados de toda la bahía hasta Boca de Tomatlán todo lo que vemos enfrente de nosotros es la zona poblada de la bahía al este tenemos los arcos de Mismaloya el pueblo de Mismaloya y tenemos todo el centro de Puerto Vallarta miren que hermoso se ve desde aquí en el sendero aprendía como cada planta atesora propiedades también es más comestible de verdad es una especie de begonia dicen que son comestibles pero me da miedo morderla y por las dos que tenemos este es un cangrejo ermitaño o chololos como los conocen en esta parte cuando son un poco más chicos los podemos tomar y lo que hacemos es soplarles el aire caliente de nuestra boca va a hacer que el caracol salga de su concha ahí lo tenemos en algunos lugares de la cosa lo utilizan como carnava para la pesca son muy bonitos aquí podemos ver un cangrejo ermitaño y esto me trae mucha nostalgia porque yo tuve uno se llama Don Cangrejo pero hay que dejarlo ya y no molestarlo el cangrejo es llamado ermitaño por apropiarse de la concha de algún molusco para habitarla solo existen más de 1.100 especies de cangrejos ermitaños marinos y terrestres aunque la mayoría son acuáticos avanzando más por el sendero apreciamos el famoso puente de piedra este es el puente de piedra está exactamente a la mitad entre las ánimas y Kimixto tiene un poco de adrenalina porque el puente está suspendido entre los dos muros de piedra y en la parte de abajo las olas están reventando entonces eso te da un poco de adrenalina al pararte allí pero está muy muy padre y muy divertido es un asunto increíble en este lugar hay mucha paz escuchamos como el agua de las olas golpea contra las piedras tal vez en millones de años estas piedras se van a convertir en arena blanca por lo pronto es una majestuosa formación de roca en el que vemos un arco y el agua de color turquesa vean la bahía de banderas espero que cuando ustedes vengan a Puerto Vallarta se animan a conocer estos lugares fuera de la ciudad y que son tesoros escondidos si lo quieren hacer ya saben con quién con Cruel Experience es un día local muy responsable que te lleva a los secretos mejor guardados de Puerto Vallarta y con crueldos y con cobertos ¿Qué hay ahí, guía? ¿Escuchan este sonido? Es un chivirín. ¿Y ves el nido que está ahí? Ellos lo construyen. Encontramos a este lindo cangrejo en el medio del sendero y vamos a quitarlo del camino para evitar que lo vayan a pisar. Cuando vayan a agarrar un cangrejo asegúrense de agarrarlo de la parte de atrás porque sus tenazas no alcanzan a agarrar ni la parte de abajo ni la parte de atrás y así evitarán que los muerdan. Algunos cangrejos tienen tan fuertes sus tenazas que llegan a romperle la piel. Algunas personas han perdido hasta partes de los dedos al momento que los quieren agarrar. Todos los huevecillos los dejan en las piedras, cerca del mar y ya los recién nacidos regresan a la tierra. Relocalizamos al cangrejo para que no corriera peligro en el sendero. Mantenernos pendientes para ver dónde podemos encontrar alimento. ¿Aquí? Tenemos el fruto del chitle. Este pequeño fruto contiene tres nueces por dentro. Quebramos la pequeña nuecesita y por dentro tiene una pequeña pepita que el sabor es idéntico al de las almendras. Es un poquito duro pero imposible de extraer. Aquí tenemos la pepita. Súper, súper rico. Me falta un poquito más que se seque porque ahorita tiene un sabor todavía amargoso. Pero es muy rico. Creo que si hiciéramos un programa de supervivencia con curiel, de verdad que ganaríamos el premio mayor. Ay, perdón. Ay, muchas gracias. Yo vengo de la ciudad. ¿A qué sabes? Yo como cacahuate pero sin sal, ¿no? Exacto. De dieta. Hallamos unos pequeños nansis maduros en el suelo. El nansi es un fruto mexicano cargado con vitaminas y es fuente de fibra y proteínas. Este es un nansi, una fruta tropical que puede ser ácida, dulce, agria, agridulce. ¿Quién quiere probar? ¿Tiene una semilla? Sí. Ay, es muy ácida. ¿Qué puede ser con esta agua? Agua fresca. Aquí puedes encontrar paletas. Estamos barrando el silencio porque hay una chachalaca hacia enfrente. Son dos chachalacas. Ay, me encanta. Ya vamos llegando al pueblo de Quimixto. Hay pocas casas alrededor de la playa, vemos embarcaciones, salimos de ahora del sendero para ver esta belleza. Vamos a bañar en el mar. Ya vamos a meternos a bañar, esta es la playa de Quimixto. Tenemos solo 10 minutos porque está nublando y ya hay posibilidad de lluvia. Está delicioso el agua, ni fría ni caliente, está perfecta. Es la primera vez en cinco días que nos metemos al mar. Hay tantas cosas que hacer en Vallarta de hiking que no hemos podido disfrutar del mar. Pero ahora, gracias a este recorrido de Curiel, podemos hacerlo. ¿Por qué te gusta esta playa? Por su tranquilidad, con la arena color dorada, porque no hay gente. No hay absolutamente nadie en la playa más que nosotros. ¿Por qué pasa esto, Curiel? Porque estamos apartados de la ciudad y porque son lugares muy exclusivos. Muy cierto, poca gente le gusta llegar hasta estos lugares. Nosotros tuvimos que caminar, tomar una lancha para llegar a esta playa en la que literal está desierto, solamente estamos nosotros. ¿Quieren conocer más sobre las playas escondidas y alejadas de la ciudad? Con Curiel Experience. A mí lo que me llama la atención es que estamos tan cerca de la playa y ya está hondo. Ya me llevas aquí el agua, está muy tibia. La parte de abajo se siente con piedritas. Wow, está profunda aquí. Esa zona de la bahía, es muy profunda. Estoy totalmente relajada, después de un hermoso sendero que caminamos para llegar hasta acá. Descansando, flotando, el agua está tan salada que puedo flotar, estoy completamente extendido. El agua salada te ayuda a aliviarte la comezón de los mosquitos, porque ahorita en esta temporada es demasiado. ¡Me llevas! Estuvo delicioso nadar en el Océano Pacífico, ahora entiendo por qué Puerto Vallarta es visitado por más de 4 millones de personas al año. Aquí les encanta venir a los canadienses y a los estadounidenses y yo les tengo un consejo, una aplicación que he estado utilizando y me ha ayudado a mejorar mi francés. Con ello puedo hablar con los canadienses que hablan francés y yo lo hago con Babel. Babel es una de las mejores aplicaciones para aprender idiomas en todo el mundo. ¿Y por qué aprender un idioma? Para ejercitar tu cerebro. Además, cuando tú hablas en el idioma de la otra persona, tienes mayor empatía, conectas. Tu mensaje llega al corazón y eso es lo que les quiero mostrar con Babel. La aplicación de Babel es tan reconocida que ya tiene a más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. Esta aplicación te ayuda a desenvolverte en situaciones reales. Por ejemplo, cuando tú vas a conocer a alguien y te quieres presentar, tienes que decir tu nombre. Entonces dirías, je m'appelle Jorge. Si le quieres preguntar a la otra persona cómo se llama, le vas a decir, y tú, y toi. Entonces sería, je m'appelle Jorge, y toi. Y después de que te diga su nombre, vas a decir, enchanté, y enchanté quiere decir encantado. Entonces es una forma muy amera de aprender un idioma. Algo también que me agrada de la aplicación de Babel es que tienes una sección donde puedes ir a un podcast. Por ejemplo, a mí me gusta este que se llama L'Histoire au jour les jours, la historia de cada día. Je suis Myrna, votre presentatrice. Je suis Myrna, votre presentatrice. Entonces hay temas interesantes en el podcast que te ayudan a aprender divirtiéndote. También hay una sección de la aplicación que se llama Babel Live. Ahí puedes tener una clase con un maestro totalmente en vivo. Imaginen la comodidad de eso. Lo mejor de todo es que si ustedes quieren utilizar esta aplicación, pueden ir al enlace que está en los comentarios del video. Ahí van a tener un descuento de 55%. Está súper atractivo esto y ojalá que juntos aprendamos idiomas. Puedes avanzar despacio, pero lo importante es no parar nunca. Las bellas cascadas de Quimixto nos esperaban y cada paso nos acercaba más a la meta. Está pavimentado el camino, tenemos cemento. ¿Por cuánto tiempo más nos va a durar esta dicha? ¿El cemento? Sí. ¿Unos 20 metros? Aquí empezamos el pueblo de Quimixto. Vamos a pasar por la parte de atrás del pueblo. Tenemos del lado derecho al lado de la playa. Hay clubs de playa, unos restaurantes muy ricos, muy padres. También está la desembocadura del río, así que vamos a pasar por este lado para dirigirnos a la cascada. Prácticamente crece de todo, tienen desde guayabos, guanábanos, mangos. Pueden ver en los patios de las casas aquí, tienen, miren esto, es muy exuberante, muy, muy, muy rica en nutrientes esta tierra, porque tenemos el río aquí muy, muy cerca. La iguana verde habita en las costas de Jalisco, así como en otras zonas tropicales de México, el Caribe y hasta el sur de Brasil. Pasan la mayor parte de su vida en los árboles, descendiendo con poca frecuencia para aparearse, poner huevos o cambiar de árbol. Están activas durante el día y son principalmente herbívoras. Se alimentan de hojas, flores y frutos. Viven cerca del agua y son excelentes nadadoras. Si se sienten amenazadas, saltan de una rama a otra a grandes alturas. Y si caen, son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a una caída de 12 metros. Aquí tenemos un ejemplar del agave que es utilizado para producir raicilla, que es una bebida de esta parte de Jalisco. Es como un tequila, un destilado de agave. Es como el primo del tequila y el mezcal. Y vamos a ir a la quinta de Kimixto. Curiel nos está invitando a probar esta gordita de nata, que se ve muy rica y es una galleta de talpa, ¿verdad? Sí, talpa está al sur-este de Puerto Vallarta. Es un pueblito muy religioso. Súper rica. ¿Y qué más que consumir local? Linda tarde. Igualmente. Gracias por su visita. Gracias. Ya empezó a llover. Vamos a cruzar este puente. Vamos a cruzar la montaña. y nos estamos poniendo en la calle. Por favor, hay que subir acá en la montaña. Fuente, ¿te gusta tu trabajo? ¡Me encanta! Los habitantes de Quimixto han creado su pedacito de paraíso aislados del mundo, y parece que así descubrieron la clave de la felicidad. ¡Adiós! El único acceso a esos pueblos es por medio de una embarcación. ¿En serio? Todo lo que se ve construido aquí, todo lo han traído desde Puerto Vallarta por medio de embarcaciones. Debe ser muy caro construir aquí. El costo que es traer el material, entonces casi cada quien aquí o cada miembro de la familia tiene una panga, porque también la usan para beneficio propio. La lluvia es la pócima para la selva caducifolia, pues es en esta temporada cuando su follaje se vuelve un verde esmeralda, y da alimento a cientos de aves. Vamos a pasar por otro puente. Vamos a pasar por otro río, para ir del otro lado del pueblo. Ahora no hay puente, lo estamos haciendo a pie. Ya se puede. Ya se puede. Vamos subiendo una elevación para acercarnos a la cascada, es adentrarnos al cañón. Anda, ¿cómo vas en la selva? Relajada, tranquila. Estoy escuchando el sonido de las aves, la lluvia, el río. Qué experiencia. Escuchamos a lo lejos el sonido de las guacamayas. Ya estamos muy cerca de las pescadas. Ah, escuchamos las guacamayas. Nunca en nuestras vidas habíamos presenciado guacamayas en estado silvestre. Ellas con regocijo le cantaban a la lluvia para celebrarla. Estoy impactada con las guacamayas que estamos viendo. Son como 20 guacamayas. La guacamaya verde Ara Militaris, tiene un plumaje color verde olivo, y vive en la planicie costera del Pacífico. Nunca en mi vida había visto guacamayas en vida silvestre, y ahora estamos contemplando una decena, una colonia, y con la lluvia ya están cantando en este atardecer, y están volando, y parece que no los estamos intimidando, porque nosotros estamos viendo muy sigilosos, y ellas están ahí descansando, esperando esta lluvia de una celda. Jalisco tiene el compromiso para resguardar estos últimos santuarios de la guacamaya verde. Ahora ya gracias al programa por parte de la Universidad de Guadalajara, y el Santuario de las Guacamayas, se ha logrado una conservación y preservación de las especies de la guacamaya verde aquí en Puerto Vallarta, y en la zona de Cabo Corrientes. Está comenzando a llover muy fuerte en la selva, esta es la temporada de lluvias, en septiembre y agosto, es cuando más llueve en Puerto Vallarta, así que vamos a guardar todo el equipo que tenemos, los micrófonos, las cámaras, un poco de agua, no nos hace mal. Sí me gusta que no se rajen, lo único que tenemos que estar pendientes, es que si la lluvia dura por más de una hora, tendremos que tener mucho cuidado porque el río puede crecer, la corriente puede ser muy fuerte, y tenemos una parte donde tenemos que cruzar el río caminando. Entonces vamos, hay que llegar a la cascada, vamos a visitarla, y nos regresamos. Nomás vamos a verla y regresamos. ¿Sí? ¡Ayuda cámara! Hola. ¡Ahora ser ella! Que me lleven el caballo. Nos comentan que el agua ya está bajando fuerte del río, así que solamente vamos a ver rápido la cascada, y ya nos vamos porque puede ser peligroso. Entonces la montaña lo que hace es que va a traer toda la corriente a un solo lugar, y la corriente ahí puede alcanzar hasta de 10 a 15 metros de altura. Entonces si nos llega a atrapar o nos llega a tomar la corriente en esta zona, la verdad es que nos pueden rescatar ahogados en el mar. O nos pueden rescatar en un burrito. ¿Están bien? ¡Saludos! Está bien, porque no tardan en bajar el río, eh. ¡Ay, ay, ay! Todos nos están diciendo que no tardan en bajar el río. ¡Vamos rápido! Cuando empezamos a cruzar el río, el agua no se veía tan turbia. En esta parte, que es una parte más alta, que ya recorremos un kilómetro más o menos de río, el agua ya se empieza a ver un poco más turbia, más revolcada, tiene más hojas. ¡Por favor, Virgen de Guadalupe, protégenos! ¡Claro, también te apóyanos! Vean la fuerza con la que cae, está bajando de las montañas, y en los cañones es donde se acumula, por eso puede ser peligroso, aumenta mucho el nivel. ¡Hemos llegado a la cascada de Kimixto! ¡Vean con qué fuerza cae el agua! ¡Es hermosa! ¡Mira el agua! ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! Ya viene el agua, está bajando rápidamente, nos vamos a acercar un poquito más para ver la cascada. ¡Vamos! Nos comenta que el agua aquí llega a subir hasta 15 metros. ¡Hemos llegado a la cascada de Kimixto! ¡Gracias! ¡Por nada! ¡Gracias a ustedes! ¡Qué bueno que llegamos hasta aquí! ¡Pero ahora tenemos que regresar! ¡La corriente sigue aumentando! ¡La lluvia está muy fuerte! ¡Así que por nuestra propia seguridad hay que regresar! Gracias a otras visitas de nuestro guía Curiel, podemos ver cómo es la cascada de Kimixto en un día soleado sin lluvias. La hermosa cascada del pueblo de Kimixto. El pueblo se organiza para brindarle mejor atención a los aventureros. Tenemos una pequeña tienda de productos de playa, de vestidos, pareos, blusas, mochilas, un poquito de todo. Bienvenidos a Kimixto, un poquito, una piña colada, una margarita. Adelante y bienvenido con ellos. ¡El agua está aumentando! ¡El agua está aumentando! ¡Ahora tenemos que cruzar el río! ¡Está más hondo, más profundo! ¡Wow! ¡Vean cómo el agua está aumentando la fuerza! ¡Wow! ¡Está cayendo rayos! ¡Ana! ¿Tienes miedo? ¡No tengo miedo! ¡Solo quiero una lámpara! Aquí como podemos ver, la lluvia acaba de arrojear demasiado. Las montañas que teníamos enfrente ya nos alcanzan a ver. Está cayendo muy buena lluvia. También tenemos una tormenta eléctrica cayendo encima de nosotros, unos rayos increíbles. Me siento como si fuera una regadera gigante. Aquí hubo un deslave, miren. Se acaba de caer, ¿eh? Se acaba de caer, novia. Sobrevivimos. Ya está disminuyendo la lluvia. Ya estamos a salvo, es más tranquila, porque ya llegamos a un poco. ¿Qué tal? ¿Está rico? Suavecito. Está muy suavecito. Lo ideal después de una tormenta eléctrica. Un elote. ¿Y qué tal es vivir aquí? Muy tranquilo, muy bonito, la verdad. ¿Para ir a la ciudad cómo tiene usted que ir? Tenemos que irnos a esos que le nombran taxi acuático. ¿Se da paga? Sí. Sí. Ya casi me acabo el elote, la comida de mis ancestros, de mi presente y de mi futuro. El lanchero Roberto ya se encontraba listo para llevarnos de regreso de Quimixto a Boca de Tomatlán. El Salvador. Esperándolo para regresarlo. ¿Qué vas a hacer? Me voy a embarcar a el lancho. Como la marea aumentó, se tiene que ir por la embarcación en su kayak. Vean cómo lo hace. Ahí va nuestro capitán. Ahí estaba esperando paciente bajo la lluvia y ahora su lancha nos la va a llevar a casa. Esto es nuestro México. La lluvia es una bendición. Actualmente las noticias aparecen que hay un huracán cerca en el Pacífico, pero la verdad necesitamos este fenómeno para que llueva y la selva se pueda mantener verde. Ya nos despedimos de Quimixto, vamos a tomar la lancha de regreso y de ahí a Puerto Vallarta. Está peligrosa esta lluvia o no? Es normal, estamos en tiempos de lluvia, es normal. Al contrario, el mar se pone más tranquilo cuando llueva. Gracias a la lluvia, el agua del mar estaba muy cálida. Hoy acabo de aprender algo. Hoy aprendí que el agua se pone caliente cuando llueve. Este es el mejor final de una aventura, el mejor final de una aventura, vean esto. Lo bueno es que el capitán nos dice que está tranquilo. El capitán no está panda. Navegábamos seguros en medio de la tempestad. Encontra de la furia del mar y de los cuatro elementos, yo no voy a pasar. Yo estoy aquí, yo estoy así, tierra firme para mí. Que venga más, que estalle el volcán, que salga el volcán y que venga huracán. Pues gracias a todos por acompañarnos en esta gran aventura de Curiel Experience. Espero que la hayan disfrutado, tanto como yo disfruto hacer mi trabajo. Así que ya saben dónde encontrarme, nos vemos en Puerto Vallarta. Curiel Experience. Regresamos sanos y salvos a Boca de Tomatlán, y con muchas ganas de seguir recorriendo los alrededores de Puerto Vallarta. Gracias. Nos venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!